¿Dónde arranca el show? Ahora, 18 horas Todo tuyo Nunca es puntual Cristina Claro, tiene el problema de la puntualidad Ya le están cantando Cristina Presidenta Todas las pavadas esas Yo pregunto siempre porque no Uno Lo que pueda percibir uno No es siempre lo que perciba la mayoría de la sociedad Somos periodistas, preguntamos ¿No? ¿Re contra, repodrida la gente de este minué? Sí, la mayoría de la gente Y los fanáticos no Claro, salvo ese grupito minúculo, ¿no? De termo Es como una especie de misa Lucha y vuelve Lucha y vuelve, vuelve, vuelve ¿De dónde? Vicepresidente Es vicepresidente ¿Cuántos años tenía Cristina Cuando asumió el primer cargo? ¿Cuántos años tenía? ¿Veinte y pico? Diputada provincial En Santa Cruz, 87 Sí, diputada provincial Hay que hacer la cuenta 35 años Ah, 35 años Desde ese momento No dejó nunca de vivir del Estado No, no, no Porque nunca se fue No Claro Pero siempre con cargos electos, ¿eh? Nunca ningún cargo designado Siempre eligieron No Así que eso hay que reconocerlo Sí, sí Claro, sí Efectivamente Así que bueno Veremos qué pasa hoy Ahí en la Es interesante Le va a decir Bájate al verte Bueno, esa era la versión Que circulaba Luis A mí me dicen Que no va a llegar A ese punto Creo que sería Muy drástico Si le pide Muy drástica Que si le pide Eso Pero a mí me dicen Que no Pero el rumor Es cierto Que estuvo instalado Durante toda la semana Entre dirigentes políticos No del periodismo Claro, claro Digámoslo Que ella tiene Mucha forma De decir Lo que quiere decir Sin decirlo claramente Claro Baño de humildad Ah, te acordás Que les pedía Baño de humildad Le van a hablar A usted, presidente ¿A quién? A usted ¿A mí por qué? No, está escuchando Lo que está diciendo Luis y Ignacio ¿Y cuál va a ser La estrategia? No quiero cargos Va a decir ella No hay que Dejar paso a otros Ah, mira Hay que dejar Las aventuras personales Claro No necesito cargos Usted es un aventurero Bueno, por eso Pero A ver El tema es el siguiente Sí Si quiere ser candidata Que lo diga Claro ¿Cuál es el problema? No, el problema es usted Claro ¿Por qué? Le afecta los planes a ella Así que yo soy el tapón Bueno, finalmente Le encontramos una Reunción Yo le reconozco algo, presidente Yo le reconozco algo, presidente Usted para gobernar Mejor cruzar de vereda ¿No? Con todo respeto Que se yo Ahora Es un honor para mí Que digas eso Sí, sí El dedo Por favor, el dedito El dedito Es un honor que insulta Yo se lo dije personalmente En la última entrevista que me dio Cuando lo dejaba Cristina Todavía no sé Bueno Y Para gobernar Cero a la izquierda Ahora Para hacer daño Para la cosa Porque le está haciendo un daño Alberto A Cristina Así que usted ahora trata De la desequilibrada Emocional ¿Dónde salió eso? No, lo dijo Lo dijo Marcelo Hola Marcelo ¿Cómo estás? Bien, te estaba escuchando recién Sí, yo lo publiqué hoy Sí, efectivamente Se le dice Como que está desequilibrada Emocionalmente Sí, sí Vos lo publicaste La colifa Sí, sí No, le publicaste todo El lío de masa Sí, sí Un poquito Muy bueno Casi Aproje un poco Marcelo No Y le dice también Que la culpable Hacerle tanto daño Al peronismo Claro, claro Sí Cosa que no Que tiene razón Se tiran entre ellos Sí, sí Ella le dice Pelo tú Claro, claro Sí Cariñosamente ¿Qué le dice? Esa también Esa también Sí Es buena información Claro Nelso No sé por qué te reís vos Nelso No, pero yo lo conozco Ese pónimo Por supuesto Se dicen de todo Claro, sí Esas dos palabras Sí, así Pero duro Qué feo, ¿no? Lo que pasa Que en el medio Está la gente No, en el medio Hay una bola de pesos Claro Muy bien, claro Y la dólar Y la dólar siempre No, acá hay una bola de pesos Importante Claro, claro Y yo estaba buscando Espérate Sí Esto para que veas Sí ¿Cómo está la familia? Susana Sus y todo A la chica A los nietos ¿Qué te importa? No, no lo trates mal ¿Sabes que venía notando Que te venía tratando mal? ¿Por qué se trata mal? No, pará No sea malo con Majul, eh Parece el primer año de dos voces Que no me dejás meter una Y sí, porque si no me iba a copar todo No, no Así acierre el coso, las promos Pará, Marcelo Y bueno Ya está Yo estaba antes No, pero era dos voces eso, ¿no? Sí, bueno Yo estaba antes No, no, no Pará, pará Sí, mirá Yo te leo Un gran saludo a Carlos de Liga Yo te leo esto Está Luis Clur Me acuerdo de Luis Clur Acuerdo con banco para aliviar la deuda Sí El gobierno quiere canjear 29.000 millones de la deuda Que vencen antes del 2005 Sí Por nuevo bono Con vencimiento a más largo plazo Bien Será el canje voluntario más grande de la historia Sí El objetivo de Cavallo es reducir los costos financieros en el corto plazo Y así poder reactivar ¿Cómo Cavallo? Jueves 17 de mayo de 2001 Muy bien, Marcelo Cuánta memoria Claro Cavallo intenta superar el ahogo financiero Aparte el corralito No Con un canje que adhirió ¿Pero qué? Un canje que adhirió El 60 y pico No, no 30 años después estamos en la misma ¿No es cierto? Eso es lo que quiere decir, Marcelo Mulford Mulford Dice un banquero clave David Mulford Así Argentina sale del peligro de la cesación de pago Menos malo Mirá como terminó Hay que ir a buscar Tapa de Clarín Jueves 17 de mayo de 2001 Sí La única certeza dice Mirta Forever Habla de su pase a Canal 7 Sin sueldo y a porcentaje Mirá Fijate No solo hay que destacar la vigencia de Mirta Sí Sino cómo se adaptaba a los tiempos Claro En 2001 En el canal oficial Patacón Ella iba sin sueldo Claro Y se adaptaba a la crisis Muy bien Muy bien Estamos con todo No, para nada No, te cuento que La gente tiene una calecita Claro Se repiten las mismas historias Igual está medio nervioso Usted siempre es más tranquilo, Marcelo No, no No, no Porque no es un artículo Está bien Estoy nervioso, sí Porque estoy viendo que están pelotudeando Se están peleando entre ellos Mientras La bomba La asustó ¿Sabés qué estoy haciendo? Sí Como le pregunté a la inteligencia artificial Y no me respondió Si vos le preguntás ¿Qué le preguntaste al chat GPT? Le pregunté quién va a ser el próximo presidente de los argentinos Alberto Fernández ¿Y qué te dijo? Pregúntale de nuevo, o sea que te contestan No podemos hacer cosas prospectivas Además nosotros somos neutrales Fijate que está buena Empecé a hablar con un montón de encuestadores ¿Qué te dice? Fijate qué interesante la mirada Un encuestador muy muy importante me dijo El gran peligro ¿Uno que pagamos nosotros? No, no, no Uno que creo que trabaja para todos Para todos y todas y todos Dice Acá el gran peligro Uno de los grandes peligros Es que juntos por el cambio Creo que la elección ya está ganada Por supuesto Grandes peligros ¿Por qué? Porque dan por cierto Los analistas Juntos con ustedes Primero Que el frente de todos no se va a recomponer No Yo lo dudaría Totalmente Yo creo que lo que está haciendo usted presidente Es negociar Para ver que puede Después de los pasos están todos unidos Exactamente Bueno Alberto Fernández Escucha No Es Inteligencia Esa es la inteligencia Muy buena Muy buena Me parece que es una voz artificial Y que no tiene nada inteligente Al contrario Bueno Después Que otra cosa Ellos están convencidos De que les va a ir también A los juntos por el cambio Que van a tener una mayoría Muy importante En el Congreso Equivocado No Y también dan por sentado Que la fuerte pelea Y creciente Entre Patricia Ulrich Y Horacio Rodríguez No va a dar Como consecuencia de esto Una ¿Quién te llama? Te llama Otro encuestador Una nueva grieta Sí Claro Bueno Pero entonces Pero tienen que analizar Todo lo contrario Obvio Porque el problema Viste que hay una grieta Ya instaurada ¿No? Sí Sí Antiquinarita Esa es una grieta Pero yo creo que está mal leído El mapa electoral Porque hay otra Porque el 70% Está Está dentro de esa grieta Antiquireta El 70% Y hay otro 30% Que es Otra grieta Que es antisistema Totalmente Sí, efectivamente Hay un 30% Que es antisistema Ojo No digo que mi ley Obtenga ese 30% Claro, no Porque hay antisistemas Que son más antisistemas Que mi ley Entonces no lo quieren El antisistema No dio resultado En ninguna parte Primera Primera instancia Pero eso lleva Si vos hablás Con esos encuestradores Y le preguntan A todos ¿Ustedes creen Que la dirigencia Política argentina De cualquier partido Va a solucionar Problemas argentinos? La enorme mayoría Responde que no Así que ojo con eso Yo lo que quería marcar Es que Teniendo en cuenta Nuestros candidatos Las capacidades Sergio Massa Prometió Solucionar los problemas Y hoy todos Extrañan a Guzmán Claro Que era mi ministro De Economía De Salverde Bueno Resultados Pero Cristina Y los chicos grandes De la Cámpora Ya se están corriendo Cuadito 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 No tiene No tiene ¿Por qué grita? No tiene Espera un poquito Espera un poquito Una foto De alto impacto A propósito De lo que decías vos ¿Qué pasó? Luis Patricia Bullrich ¿Qué pasó? Ricardo López Murphy Foto oficial Ahora En el Twitter De Patricia Bullrich Los dos Patricia Bullrich Y López Murphy Diciendo El potencial de Argentina Es colosal E innegable Dice Patricia Bullrich Aludiendo a la frase Que usa Con fuerza Coraje Y compromiso Vamos a sacar A nuestra nación Adelante Y arrollar Al kirchnerismo Las urnas Esta es una alianza Esta es una foto De alianza Exactamente Se mueve Patricia Se movió con mares Y lo más extremo De Juntos por el Cambio Que era El liberalismo De Republicanos Unidos Exactamente Esta es una foto Importante Y después Si Macri No se termina Decidiendo Y se profundiza Perdón señor presidente Pero yo estaba Haciendo una La interna Porque estaba Analizando internamente Más el guarma Que tiene que esperar Cristina Y el noni El dedo No, no, no Pero escuchame una cosa ¿Qué le pasa Nelson? ¿Te acordás cuando Todos decían Macri No logró Meter presa Cristina? Sí ¿En qué gobierno? El suyo El suyo ¿Se logró una condena? El suyo Ah, qué nota No hay otro candidato Más anti kirchnerista Que yo Muy bueno Muy bueno Muy bien Va a terminar Con el kirchnerismo Usted Entonces Yo pongo las cartas Sobre la mesa Eso no se lo perdona A nadie Pongo las cartas Sobre la mesa Mamita Qué nivel Qué corazón Igual está raro Qué corazón No se haga el ¿Está aceitado? Mamita Está con todo Bueno Y después otro Y te termino con esto Me recordó Dice ¿Qué elección va a ser esta? Una elección parecida A la de 2003 Con la fragmentación ¿Quién Menen 25% Quiero un 22% López Murphy 17% O va a ser como La legislativa De 2001 Cuando el voto En blanco Llegó al Casi el 30% Y metían Adentro del sobre Y en la urna Una feta de salario Yo no creo eso Porque es presidencial Es presidencial Es interesante Pero esta es una Presidencial Así que hay candidato A presidente Así que yo Con todos estos análisis Y el domingo Voy a decir Vuelve la cornisa ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos Luigi! Mucha publicidad En las redes ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo no vendimos De entrada Ese por ejemplo? Bueno, bueno Que va a tener Una semana A full Preparando todo Para el domingo La cornisa Así que Una vez que debutes Que baje la presión Que baje la espumita Ahí nos juntamos Perdón ¿Por qué dijiste Una vez que debutes Y la miraste a Amelia Y Amelia te miró? No, no, no No, porque hoy No es un buen día Es viernes Totalmente Además hoy tuvimos El casamiento De Margarita Tolbicer Con Robertito Funes Así que hoy No es un buen día Y no saqué el anillo Ni el ramo Así que Dejalo con el chiste El lunes volvemos El lunes vuelve Hoy me voy a tomar Un poquito Quiero un poquito De distancia Está feo Claro, mucho calor No, quiero dar distancia Con él Porque las cosas No están bien No están bien No están bien Ayer, bueno Había conseguido Un gazelle Para regalarle El citrón ese Está un poco De vancita No, me hizo mal eso Del 91, ¿no? Yo quiero uno Igual que el de Roger King Un igual Pero para Ni siquiera el color original No, no Un gazelle Además tenía 428 mil kilómetros Estamos complicados Con la divisa Sí, no, claro, claro Pero vos no tenés problema Cambio manual Cambio manual Por favor Es un problema Si no Mirá Te puedo ofrecer Un vehículo Que te puede Servir más Para la ciudad de Buenos Aires ¿Cómo qué? Y puede ser Una gale Una gareli La moto No, no No seas desentendido Porque Tremendo Usted tiene mucho nivel Tremendo Me voy a retirar ¿Me permís? ¿Me permís? ¿Me permís? Hasta el lunes, chicos Quiero hablar más No, no No, no se enoje Qué desaire Qué desaire No te vayas No voy a compartir más Con el que se va a estar El lunes No, 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 no No, Amelia No me rompas el cuore en vivo No Esto no se lo hizo Yo creo que Mirá Si lo pensamos Para mí esto es una jugada secreta Porque Porque Guarda ¿Por qué se va Amelia hoy Y no ayer Antes de ayer Algo está Yo creo que Los sótanos Hay algo extraño En los sótanos del poder No, Nacho Sí Arriba Yo creo que Amelia Habló con alguien Bueno Ese alguien Estoy más solo que al verso Podés contar vos O va a contar Cristian Entonces Y Dejame a mí Porque viste No está en condiciones emocionales Está deprimido Y la gente está esperando risa De gris Sí, claro Emocionales Emocionales Tranqui, pelado Va a pasar Las minas son así Viste 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 La señora Por favor Bueno Lo que pasa es que Hoy están empoderadas Viste como son las mujeres Es como a Chilulo Cristian No hay Julita Sánchez No, pero bueno Lo digo con todo respeto Sí, sí, sí Viste Lo que pasa es que Estaba siendo un poco Este tipo Poco caballero Amelia se merece lo mejor Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien No se pase de listo Porque Si no en su casa No, no Pero escuchame Una profesional Que está acá en la radio Desde las 4 de la mañana Bueno, bueno Le escribe la noticia a Portugal Es cierto Desde las 4 de la mañana Que está acá Da todo Por la radio Por la información La cosa sana Bueno, bueno Y uno le compró Un vehículo Como corresponde Bueno, está bien Bueno, no debe tener plata Usted tiene Le sobra para redar un auto Le voy a pedir un préstamo A Duhovne Claro, claro Y ahora que se fue Amelia También, digámoslo Un poco buscona, ¿no? Sí, sí, sí Como siempre le digo Amelia, buscona Bueno Sepáramelo, Aldo Lape Bueno Ahora Ahora me lo llevo A tomar unos drinks Dale Ahora Julita se para Mirá Acá dice Huguito Un amigo oyente De la casa Hola Cristian Este es para vos A ver Está la mujer con el amante En la cama Y de repente Escucha que llega el marido La mujer le dice Al amante Hacé una cosa Vos quedate parado Acá le da un vaso con agua Y le echa talco en el cuerpo Entra el marido Y le pregunta ¿Y esto qué es? Ella le dice Es una estatua Los peres Tienen una igual Y está de moda Bien Como a las 3 de la mañana Se levanta el marido Va a buscar un vaso de agua Se lo da la estatua Y le dice Tomá, pibe Yo estuve 3 días En lo de los peres Y ni un vaso de agua Me dieron No, no Claro Porque lo quería hacer A ver